Una declaración presidencial bastó para exonerar a muchas instituciones. Ni en Iguala ni en Ioxinapa hubo un crimen de Estado, afirmó López Obrador ante el representante de los deudos en Tlapa de Comfort, Guerrero. Afirmación destacada porque así se borra la sospecha sobre el ejército mexicano, al cual muchos quisieron involucrar. Tampoco son responsables las policías porque simplemente, al no ser responsable en ninguna institución de Estado, tampoco hubo violación de los derechos humanos. Dicho en términos llanos, ya se acabó el falso debate que pretendía descargar en las instituciones la autoría de un crimen múltiple. Estemos pendientes de las investigaciones, pues por algo se dio esta exoneración presidencial.